Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión vamos a empezar con una serie de vídeos en los que voy a explicar todos los comandos de consola de Linux si, si, has oído bien, todos los comandos de consola de Linux interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! bueno, en este primer vídeo vamos a empezar con todos los comandos pertenecientes a información del sistema es decir, comandos con los que vamos a obtener información del sistema Linux sobre el que apliquemos dichos comandos lo primero que vamos a necesitar es abrir un terminal o una consola de comandos como dirían los usuarios de Windows y aquí básicamente lo que vamos a hacer es introducir los distintos comandos que vamos a ver en este vídeo bien, el primer comando que vamos a aprender hoy va a ser el comando Arch este comando lo que hace es mostrar la arquitectura de la máquina en este caso, como ves, me da x86-64 esto significa que la arquitectura que estoy utilizando es de 64 bits por otra parte, también tenemos otro comando que se llama uname o uname en español que con el modificador menos m lo que hace es mostrar la arquitectura de nuestra máquina como ves, me da el mismo resultado también podríamos utilizar el mismo comando con el modificador menos r así lo que vamos a conseguir es mostrar la versión del kernel que se está utilizando en este momento como ves, este es el kernel que está utilizando esta máquina la 4.4.0-116-LowLatency por otra parte, disponemos de otro comando para mostrar todos los componentes de hardware de nuestro sistema este es el comando, dmidecode espacio menos q al pulsarlo, como ves, me está diciendo, ya que no me he identificado como superusuario o como root o como administrador del sistema no tiene acceso a las tablas DMI-SBIOS de mi firmware de modo que para poder ejecutarlo tendremos que utilizar sudo y a continuación poner nuestra contraseña de superusuario al dar enter, como puedes observar, voy a subir ya que nos da una lista bastante larga directamente relacionado con nuestro hardware como ves, en la primera sección que nos encontramos vamos a ver si la puedo ubicar nos da la información de la BIOS como ves, nos da información sobre la ROM, sobre la fecha a continuación nos aparecen las características con el número de interrupción que están ocupando la revisión de la BIOS nos da información del sistema con el fabricante, el nombre del producto, la versión, el serial información sobre la placa base información sobre el chasis información sobre el procesador que se está utilizando información sobre la caché más información información sobre la segunda caché esta sería la primera L1 aquí tendríamos la segunda, L2 aquí tenemos una tercera todo esto depende, lógicamente de vuestra arquitectura y del hardware que tengáis no tiene por qué aparecerte lo mismo que a mí como es lógico información sobre los puertos de conexión más información, en este caso USBs más USBs aquí tenemos la tarjeta de red la tarjeta de audio el puerto DVI el puerto HDMI los puertos SATA 3 y SATA 6 los USB aquí tenemos la conexión de los cascos el ventilador el ventilador de la CPU el ventilador del chasis como ves nos da toda la información relacionada con el hardware de nuestro equipo bueno esto revísalo con atención el siguiente comando es HD PARM que básicamente lo que nos va a permitir es mostrar las características del disco duro que nosotros decidamos por ejemplo ponemos HD PARM espacio menos i y minúscula y latina espacio barra def barra y yo voy a poner por ejemplo el disco duro SDA2 pulsamos enter como ves no me da acceso porque tengo que identificarme recuerda que hay ciertos comandos que te obligan a identificarte para ello empezamos la línea con sudo y al darle a enter como ya me he identificado hace un momento me aparece como ves el modelo me aparece todos los datos básicamente por otra parte podemos utilizarlo este mismo comando para realizar una prueba de lectura de un disco duro voy a limpiar la pantalla voy a poner el comando comenzando por SUDO como ves el modificador es menos T minúscula T mayúscula y a continuación el disco duro que queremos al que queremos realizarle una prueba pulsamos está realizando una prueba y nos va a dar unos tiempos como ves en lectura de caché en lectura en buffer de disco bien esto es muy interesante para poder analizar diferentes aspectos en este caso de tus unidades por otra parte nos encontramos también con otro comando muy útil que es CAT que nos permite pues mostrar información básicamente pero en principio voy a pedir que me muestre información sobre la información del microprocesador de la CPU pulsamos y como ves nos da voy a subir arriba del todo aquí como ves nos da información sobre microprocesador los megahercios la caché en fin toda la información sobre el microprocesador también podemos utilizar el comando CAT para mostrar por ejemplo las interrupciones de nuestro sistema por ejemplo así le pido que me muestre las interrupciones de la carpeta PROC y aquí tendríamos todas las interrupciones en este momento también podemos utilizar CAT para mostrar o en este caso verificar el uso de la memoria con este comando CAT y dentro de PROC la información de la memoria como ves aquí nos aparece todo también podemos mostrar los archivos de intercambio el fichero de intercambio esto en Linux se denomina swap bien pulsamos y aquí lo tendríamos podemos utilizar también CAT para mostrar la versión del Kernel que ya hemos visto antes con PROC versión como ves es distinta a la que nos ha parecido antes pero nos da toda la información incluido el GCC bien y la fecha podemos utilizar también CAT como ves es muy polivalente aunque en realidad lo único que hace es suministrar información en este caso con esta PROC NET DEV lo que estamos pidiendo es que nos muestre los adaptadores de red y las estadísticas estarían aquí voy a ensancharlo un poco y por último también podríamos utilizar CAT para mostrar qué sistema de archivos está montado con PROC MOUNT y así estaríamos viendo todo el sistema de ficheros montado bien vamos a ver a continuación un comando con el que podemos mostrar los dispositivos PCI lspci lspci espacio menos tv pulsamos y aquí tenemos como ves todos los dispositivos que tiene esta máquina podemos también utilizar otro comando muy similar que se llama ls usb como ves es ls y lo que queremos en este caso usb espacio menos tv también que nos muestra los dispositivos usb tenemos otros comandos de información como date que lo que hace es mostrarnos la fecha date también tenemos la posibilidad con el comando de información cal que es el diminutivo de calendario o de calendar pedirle que me muestre el almaneque del año en el que estamos como ves aquí me lo hace aquí me lo muestra y me indica en qué día estamos bien podemos utilizar cal también para mostrar por ejemplo un mes en concreto quiero que me muestre este mes de marzo que sería 03 espacio del año 2018 como ves el comando cal es muy simple y lo que hace es mostrarme exclusivamente el mes que le acabo de dar para ajustar para ajustar la fecha básicamente podemos utilizar también el comando date pero yo te recomiendo que utilices en principio digamos que las piezas y las opciones que te ofrece el entorno gráfico no obstante para que lo sepas básicamente podríamos ajustar la fecha y la hora poniendo date y empezando a definir cada uno de los apartados si te pongo solamente date como ves nos da el nos da en este caso la fecha y la hora actual pero si ponemos por ejemplo esto pero si ponemos por ejemplo esto como ves al darle me dice que no se puede establecer porque es una operación no permitida porque lo tendríamos que poner en sudo en fin aquí estaríamos definiendo o intentando definir que es el mes 4 es decir abril bien el siguiente dato a continuación sin espacios sería 12 que sería el día serían las 17 00 que sería la hora y minutos y 2011 sería el año de modo que así podríamos establecerlo ahora bien para poder hacerlo tenemos que estar identificados como root o como super usuario es decir anteceder sudo a este comando pero te repito es mucho mejor que definas la hora pulsando aquí arriba o viniendo a las opciones de la configuración del entorno gráfico y por último clock sería un comando que nos permite por ejemplo utilizándolo así básicamente guardar los cambios de fecha que hagamos en nuestra bios como ves al darle me dice que no está instalado de tal forma que habría que instalarlo de la forma convencional con apt-get install clock bien ya hablaremos de ese tipo de comandos y de esa forma de instalar que es realmente la más nativa ya hablaremos de ese tema en concreto bueno por hoy ya hemos terminado con todos los comandos que desde un terminal de un sistema linux nos ofrece obtener información del sistema bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva hasta pronto infonauta y